Me van a ayudar a bajar de peso. ¿A bajar de peso? Sí. ¿Cuánto pesa usted actualmente? 150 kilos. ¿Y usted ya se siente fatigada? Sí, ya me siento mal. Sí, la verdad, porque nunca había escuchado a alguien. ¿Cuánto espera usted al menos bajar de peso? ¿Tiene usted una idea o...? Lo que sea necesario para bajarla. Sí.